Imágenes informativas, primera emisión, con Adela Micha, la periodista más reconocida de México. Hablamos con el senador del PRD, Miguel Barbosa, muy enojado por lo que pasó ayer en Puebla, y esto es parte de lo que me dijo. Quien toma la decisión final para resolver una coalición es el Comité Ejecutivo Nacional. No son los consejos estatales, pero como el Comité Ejecutivo Nacional aquí en México se ha pronunciado en su mayoría de sus integrantes por no aprobar la coalición en Puebla, es por lo que forzaron la celebración de un consejo estatal que evidentemente iba a llevarse a cabo en condiciones irregulares. Lo citan para llevarse a cabo en un lugar aislado, que se llama La Hacienda de Chiaucla, es un lugar hermoso, propiedad del gobierno del estado, concesionado a los hoteles misiles, pero que está a 50 kilómetros de la capital, en carretera federal. Y lo que sabíamos si iba a ocurrir, ocurrió a pesar de que yo se lo reclamé así de manera real al secretario de Gobernación, al exgobernador oaxaqueño, exsecretario de Gobernación triista, sevillista, Díodoro Carrasco, se lo reclamé y le dije que lo hacía yo responsable de cualquier hecho lamentable por la utilización de policía. Y me dijo que fue una emboscada lo que hicieron. Hacer o responder a los favores que le hace Rafael Moreno Valle. Y todas esas declaraciones, de verdad, estuvo a punto ayer de pasar algo, afortunadamente, lo que hubo fueron golpes, muchos golpes, muchos empujones, y al final el consejo que iba a hacer uno se dividió en dos. Entonces hay una acta donde dice que se aprueban alianzas amplias, incluyendo al PAN, y otras que no se incluyen alianzas, solamente con partidos de izquierda. Eso es lo que hay, y se da el Comité Ejecutivo Nacional el que resuelva eso. Y yo tengo justo en la línea telefónica Jesús Ortega. Chucho, buenos días. Buenos días, Adela, ¿cómo estás? Yo muy bien. Como si le faltaran problemas al PRD, hombre. No, pues es que se inventan problemas, Adela. O sea, habíamos consertado una entrevista tú y yo para hablar de la globalidad y de cómo están en México algunos de los líderes más importantes de la izquierda en el mundo, el ex primer ministro de Italia, Máximo D'Alema, y luego el vicepresidente de Uruguay, y luego un miembro de la Academia de Ciencias de China. Que nos cancelaron, ¿verdad, algunos? No, simplemente que el caso de Pepe Mujica, como está en La Habana para ver el asunto de la paz en Colombia, en lugar de estar físicamente en la Universidad de Guadalajara... Videoconferencia. Exactamente, una videoconferencia. Bueno, ¿qué onda ayer en pueblo? Pues nada, no tengo la menor idea. O sea, ¿escuchaste tú bien al senador Barbosa? Porque la verdad no sé si hay una especie de desequilibrio. No sé, de verdad te lo digo con sinceridad, no sé si lo escuchaste bien emocionalmente y esas cosas. Yo lo escuché muy enojado. Yo lo escuché muy enojado. Ah, para que veas. Me dice que... Yo le pregunté, me dijo que no, que era la adrenalina, pero ¿qué crees que me está marcándolo? Pues que no se explique. Yo estoy acá en Monterrey. No, no quiero entrar a un debate ni a una discusión. Yo estoy acá en Monterrey a punto de iniciar un encuentro de la izquierda democrática. Adela, Adela. Aquí estoy, aquí estoy yo. Adela, no participes. Bueno, mira. Lo digo muy respetuosamente de esas cosas. ¿Qué va a pasar entonces? No, no tengo la menor idea. Lo va a resolver el Comité Ejecutivo Nacional. Eso es lo que va a suceder. Lo va a resolver el Comité Ejecutivo Nacional. Eso es lo que dicen los estatutos. Ajá. Pero entonces, pero el hecho de que ayer haya habido dos consejos, dos actas de... Pues lo va a resolver. Para eso está el Comité Ejecutivo Nacional, exactamente. Y hoy tengo entendido que se va a reunir el Comité Ejecutivo Nacional y va a tratarlo con docente y a resolver lo adecuado. Y seguramente que acertará en su decisión el Comité Ejecutivo Nacional. Lo de las alianzas es una cosa de minucia, menor finalmente. Se trata de reducir la política a huesos por roer cuando lo que está pasando en el país es lo trascendente. ¿Qué pasa con los salarios tan bajos? ¿Qué pasa con la constitución del Distrito Federal? ¿Qué pasa con el precio del petróleo? ¿Qué pasa con la depreciación del peso? Pero dime algo, Jesús, dime algo. Esos son los temas que los políticos deben de atender. Yo estoy de acuerdo, pero dime algo. ¿Tuviste algo que ver con lo que pasó ayer en Puebla? No, 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 inventan siempre. Cuando resultan incapacidades, inventan fantasmas para lanzarle golpes al vacío. Ahora, ¿tú sí estás a favor de la alianza con el PAN en Puebla? No, yo estoy en una estrategia en donde el PRD debe de hacer alianzas políticas con diversos partidos. Si no se puede en Puebla, no se puede en Puebla. Si se puede en Chihuahua, se puede en Chihuahua. Pero eso lo va a resolver el Comité Ejecutivo Nacional. Pero y esto que nos decía y nos contaba el senador Barbosa de que hicieron su consejo a 50 kilómetros lejos. Pues eso que lo resuelvan los poblanos, los compañeros de Puebla, que son los principales implicados en las decisiones que deben de tomar cara a las elecciones, y lo van a resolver las compañeras y los compañeros de Puebla. Digo que yo estoy acá en Monterrey preparando ya los trabajos del segundo encuentro internacional de la izquierda democrática, viendo los temas de la crisis económica mundial. ¿Cuándo empieza hoy? Hoy empieza. Hoy, ayer se llevó a cabo en la Ciudad de México. Y hoy en Monterrey. Con un gran... Estuvo el jefe de gobierno, estuvo el rector, el ex-rector de la UNAV. Estuvo José Goldenberg. Estuvieron grandes intelectuales de América Latina. Y ahora estamos en Monterrey. Bueno. Francamente, con temas, a mi parecer... Sí, bueno, pero lo que está pasando también aquí, pues, es importante. No, no, pues... Tiene que ver con todos, ¿no? No, con nosotros, conmigo, no. Bueno. O sea, tú no tuviste nada que ver en este asunto. No, conmigo no y con... Y yo no, de verdad, no es una actitud arrogante, pero ya creo que hay que salirnos de esas miserias y de esas minucias. Bueno, te mando un abrazo. Gracias, Jesús. Ándale, gracias. Senador Barbosa, ¿ya o yo? Yo oí todo y yo creo que Jesús Ortega quiere presentarse como el personaje que no es, como el personaje que quiere presentarse como está ocupado de los temas nacionales e internacionales. Pero él vive para la vida interna del partido. Él es el coordinador de la corriente a la izquierda, que es la corriente que ha llevado a este estado de crisis que tiene el PRD. Él es el diseñador de toda la vida interna, y él lo sabe. Nada más que él quiere presentarse hoy como un personaje porque no sabe responder los favores que recibe de los gobiernos. ¿Quién le está pagando a ese Congreso Internacional? Los gobiernos. Moreno Valles, de los que está pagando, entre otros. Y si no, que me responda otra vez, y ahora sí, que me encare. No quiere, no quiere. Él no quiere, dice. Por eso, no quiere porque quiere, dice que el estado emocional, por favor. Él debería de revisarse, no solo el estado emocional, muchos estados. Hace tiempo y por decoro debió haber ya abandonado la política, no solamente el PRD, sino la política nacional. Así es que es un político que no corresponde ya a esta realidad, a esta época. Ya no corresponde. Qué penoso, ¿no? Qué penoso que esté pasando esto en el PRD. Digo, siempre ha habido tribus y, ¿no? Bueno, pero ahí hay que cada quien asuma sus consideraciones. La dirección anterior fue entregando al PRD al control de muchos gobernadores. En Puebla, así lo hicieron y lograron una penetración enorme, pero no lo consiguieron finalmente. Así de sencillo. Todo ha existido una relación muy cercana como servidor público con el gobierno de Oro Valle y se reduce a eso, hacer funciones públicas comunes, ellos de otro tipo. ¿A ti no te ha ayudado, ni te ha dado, ni te ha apoyado en nada el gobernador? Yo he conseguido recursos para el gobierno del Estado. Yo he conseguido recursos. Yo soy aliado de ese gobierno porque hago remodelaciones, escuelas, caminos, rehabilitaciones, escuelas nuevas, muchas cosas. Y si no, públicamente yo lo puedo sacrificar. Temas de seguridad pública y demás cosas. Yo soy poblano, pero lo que está diciendo Jesús Ortega, que él no tiene nada que ver, él está metido en cada decisión. Le reportan cada momento, cada momento de lo que pasa en todo el país. Él define las relaciones con los gobiernos estatales. Él define candidaturas. Él define todo. Así es que yo quiero hablar tranquilamente con él y si otra cosa, pues entonces yo no voy a dejar. Pues ser candidato a la gubernatura de Puebla, ¿no? No ahorita, pero en la otra. En el 2018. En el 2018. Y nunca aliado con el PAN. Ahora, tiene... Nunca. No quiero ser candidato de mi partido. Pero tiene más chance... Si mi partido va aliado con el PAN, yo no seré. Yo no seré. Y ojalá que Ortega ya mire los toros desde la barrera del toro. ¿Sí? Ya. Bueno, te mando un abrazo. Adiós. Bye.